El Señor de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Muchas gracias por la invitación a grabar este pequeño video de reconocimiento a nuestro mártir Eduardo Agnelli. Eduardo fue un ejemplo y es aún un ejemplo para los jóvenes occidentales, un ejemplo para los jóvenes musulmanes quienes pueden seguir sus pasos y pueden seguir su vida a través de sus enseñanzas y a través de su lucha. Eduardo fue un joven presante, un joven de mucho prestigio. Sin embargo, era un ser muy sencillo y muy humilde con sus allegados y con las personas que se acercaban a él. Él se convirtió en muchas dificultades con el fin de siempre mantenerse en el camino de la lucha en el Islam. En la conmemoración de su fecha de martirio, los invito en el nombre de la Editorial del Faro Internacional a estar pendientes de nuestra próxima publicación que va a ser el primer libro en español acerca de su vida. Muchas gracias y hasta la molestia. Gracias.